Vamos con Angie Telles en la estación de Banderas porque las autoridades adelantan una estrategia para evitar los colados en Transmilenio. Las cifras son también alarmantes. Angie, cuéntenos más. Lina, pues mire, el objetivo que tienen las autoridades es desarrollar una actividad de prevención. Y justamente decirle a los ciudadanos que en el cumpleaños de Bogotá, número 486, pues los capitalinos le entreguen a la ciudad un buen comportamiento y eviten colarse en el sistema de transporte masivo. Pero dice el comandante de Transmilenio que en lo corrido de este año se han aplicado 157 mil medidas de corrección. Tanto por ingresar, por puntos no autorizados y también colarse en los torniquetes. Muy buenos días y cuéntenos acerca de esta actividad. Y buenos días para ti, para todos los televidentes. El día de hoy articulados en el marco de la operación Bogotá con nuestro grupo de policía comunitaria y nuestro grupo Púrpura. En el marco de los 486 años de la ciudad queremos darle y hacer conscientes a los usuarios de que qué mejor obsequio para la ciudad que ser un buen ciudadano, que hacer lo correcto. Este año efectivamente llevamos más de 157 mil 653 comparendos aplicados por evadir el pago de la tarifa y por ingresar y salir de las estaciones de manera indebida. Es importante indicar que estos son comportamientos contrarios enmarcados en una multa general tipo 1 y tipo 2. La primera tiene un valor de 173 mil 333 pesos y la segunda de 86 mil 333 pesos. Y es que justamente, coronel, acaban de sorprender a un ciudadano que se estaba colando en el sistema de transporte masivo. Sí, efectivamente tenemos un ciudadano el día de hoy que de pronto él desconoce, pero la multa por evadir el pago del pasaje son más de 86 mil pesos y por ingresar por lugares no autorizados son más de 173 mil pesos. Que es un poco, muchísimo más el valor que pagar la tarifa o el pasaje e ingresar de manera debida y sin arriesgar su vida, que es lo más importante. Bueno, muy buenos días. Estamos en directo para arriba de Bogotá. ¿Por qué decidió colarse el día de hoy? No conocía. Estoy sin... sin nada, sin dinero. ¿Dinero? Está sin efectivo. Bueno, ¿ya conoce entonces las sanciones? Sí, ya. ¿No va a volver a hacer? No. El día de hoy no le vamos a aplicar medida correctiva, pero sí lo invitamos a que sea un mejor ciudadano. Hoy está cumpliendo 486 años de la ciudad. Creo que usted no es natural de acá. Esta es una ciudad que recibe a todos, pero que esperamos que el comportamiento de todos ayude a mejorar el sistema, a prestar un mejor servicio y a mejorar las condiciones de los usuarios al usar el mismo. Bueno, ahí teníamos entonces, ya pues él se dirige hacia su destino, pero ya tiene muy claro las multas, en este caso por colarse en el sistema de transporte masivo. Hablemos también de los comparendos y las armas incautadas en el sistema de transporte masivo. Bueno, este año llevamos más de 1.270 capturas. Eso representa un 16% en el incremento con respecto al año anterior. Del mismo modo, llevamos seis armas incautadas por porte ilegal. Pero también es importante indicar que llevamos de esas 1.260 capturas, 464 han sido en flagrancia de personas hurtando celulares de alta gama en ese momento. Y hemos recuperado más de 410 celulares, seis armas blancas, 25 blancos de oportunidad desarticulados, que son más de tres capturas de personas que se concertan para delinquir al interior del sistema y son capturadas en flagrancia. Muchas gracias, comandante. Bueno, allí teníamos entonces todo el balance que se ha presentado aquí en el sistema de transporte masivo. Bueno, vamos también a hablar con algunos ciudadanos para ver cuál es el comportamiento que ellos tienen en el sistema. Muy buenos días, estamos en directo para Río, Bogotá. Está Bogotá cumpliendo 486 años. ¿Cuál es el regalo que le va a dar como ciudadano el buen comportamiento de pronto en Transmilenio, evitar colarse, pagar el pasaje? Sí, así toca ser, porque es que la gente recuerda mucho, 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 y es que piensan en la vida de ellos, porque es que el problema es en la vida de ellos. Entonces, no, toca cumplirle la ciudad. ¿Cuándo espera su articulado, cuál es el panorama que ve? ¿La gente se empuja o ingresa por puntos no autorizados? Mucho chalequeo, roban muchos celulares. Acá en este sitio roban muchos celulares. Esos estén a sacar, porque viene el articulado solo y se mandan como si fueran peor que animales. Entonces, ciudadanía. ¿Cómo ha sido su comportamiento en el sistema? Bien, no, yo espero. Yo no tengo afán. Pues yo llego tarde, pero no, yo espero. Yo espero que la gente se meta, porque es que cuando en el empujón ahí lo chalequean a uno. Celulares y billeteras de plata, todos los sacan a uno. Hasta las llaves. Muchas gracias. Bueno, tenemos entonces a un ciudadano ejemplar que dice que le va a dar de obsequio a la capital su buen comportamiento en el sistema de transporte masivo. Continúen entonces con más información de arriba, Bogotá, que sí le responde la ciudad. Seis de la mañana, treinta y cinco minutos en directo desde la estación Banderas, donde hay un alto flujo de personas. Y hay que decirlo muy bien por estas actividades de incentivar la cultura ciudadana. Y también decirlo, Bogotá es la ciudad de todos, de los que nacimos acá, como Lina o como yo, pero también de quienes llegan a nuestra capital en busca de oportunidades. Y que les abre las puertas a cualquier región del país o incluso a personas que han llegado de otros países. Bogotá es la ciudad de todos y a todos nos corresponde cuidarla. Entre ellos, por ejemplo, pagar el pasaje Transmilenio, no botar la basura en la calle. Todas estas actividades cotidianas nos corresponde a todos tener la casa en orden. Muy bien Angie, muchas gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.